¡Pelido para las mujeres! ¡Justicia, machista y corrupto! Definitivamente quería matarla porque se ve como Arleth Contreras sale despavorida del cuarto, con un susto, corriendo como nunca habría corrido en su vida. ¡Exigimos a las mujeres! ¡Justicia! Yo veía a veces por la televisión casos muy duros y bueno, me parecía algo como que tan lejano de que jamás me imaginé de que a mí me iba a pasar eso. Fue un no como respuesta. Fue el término de una relación. Pero no lo aceptó, no lo quiso. Incluso se ve en el momento que empieza a atacarme, se avalancha sobre mí y me impide salir y yo quería salir y él no me lo permitía y empezó a atacarme. Y durante el tiempo que me atacó usó frases como que tú a mí no me vas a dejar, prefiero verte muerta a que me dejes. Te voy a matar, te voy a violar. No tenía nada en mi mente. Solo era mi instinto. Estaba luchando por... por mi vida. Porque... en esa habitación yo iba a morir. Yo solo tenía que salir de esa habitación. Y no sé ni cómo me levanté. Solo corrí, 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 corrí. Y no detrás de mí de manera inmediata, así tal cual. Me jaló y me arrastró. Continúo arrastrándome y subí las escaleras como si fuera una cosa, un objeto. Yo quería escapar, yo quería... Yo estaba salvando mi vida. Cuando yo llegué aquí a Lima buscando refugio y huyendo de mi ciudad natal por lo que me había sucedido y porque este hombre terminó libre, y esto salió, salió en los medios de comunicación. Inicialmente empezó como una indignación colectiva. Terminó teniendo la forma de una gran protesta. El movimiento Ni Una Menos en Perú nace el año 2016. Madres y padres, familias enteras que iban y que pedían justicia por el feminicidio de sus hijas. Sabía quién era, él sabía de mí, empezamos a tratar en el 2015. Yo lo veía bien callado, el chico no me miraba, se sonreía, o a veces se ponía a fumar su cigarro. El chico me comenzaba a contar diciendo que su papá mucho le maltrataba a su mamá. Él nunca más le va a hacer a mi hija. Él se portó muy bien. Parecía ser una persona respetuosa, atento, caballero. Primero enamorado. Y bueno, ella se enamora, él también me presenta. Yo no me había dado cuenta, en realidad, la clase de persona que era ese hombre, ¿no? De ahí cuando me pasó, ya pues no hubo discusión, no hubo forzajeo, no hubo nada. A mí me atacó dormida. De ahí, poco a poco, va cambiando, pegándola. Llevaba a la discoteca, traía pegándola. Porque yo ya quería terminar la relación, no, vi que no era para mí la persona. Tenía la cabeza rota. Me estaba sangrando. No tenía voz. No podía hablar. No me salía la voz. Articulaba, pero no salía mi voz. Y toda la cara, tenía reventada todas las venitas en mi cara. Y tenía un montón de cosas rojas, hematomas en toda la cara, producto del ahorcamiento. Lo que me ha hecho a mí es planificado, porque ha tenido tiempo para hervir el agua. Después de dos días, fuimos a buscar ya más vecinos, ya todo el vecino se reunieron. No puede estar Lelva desaparecido. Como era una buena muchacha, dejaba de comer para que dé comer a la otra persona. Entonces ellos conocían eso y me ayudaron. En eso, un perrito que se llamaba Ñata Roja, ella en mi lado comenzó a escarbar. Que donde estoy parado, justo había parado ahí. Y mi perrita la comenzó a escarbar, a escarbar. Y los vecinos le metió palo. Una de las vecinas se fue la palo para adentro, un punto de palo. Suave la tierra. Entonces, acá hay tierra suave. ¿Por qué será? ¿Quién ha enterrado basura? Algo me preguntó. No le habíamos enterrado basura, nada, nada. Ese tierra no la habíamos escarabado. Entonces a la perrita le reiteraron, ellos a mi escarabado. El cuerpo de mi hija estaba ahí. La mató. Terriblemente. La mató. Estamos trabajando muy fuerte en toda la parte preventiva con la comunidad y con los varones, justamente en este cambio de mentalidad, en la construcción de una nueva masculinidad. Porque es lo único que va a garantizar a futuro, como te mencionaba, una sociedad libre de violencia. Cuando mató a mi hermano el 27 de febrero, desapareció de la tierra. Lo capturaron en el 2016. Cuando subió su caso a la máxima corte, su abogado lo defendió diciendo que actuó por los celos, que tenía celotipia, que él no es malo, que tiene una familia y quiere inserciorarse a la nueva ciudadanía, que ha cambiado. Miles de tonterías. Revisó la Corte Suprema y nos enteramos al tercer día que la habían reducido de la pena. Y porque actuó por celos, no actuó porque era malo, sino por el momento. Mi madre fue a hablar con los vocales por medio de su abogado. Y el vocal le dijo, señora, ¿sabes qué? Su hija ya está muerta. Él es un ciudadano, deja que haga su vida. Ya estuvo 10 años escondido. Déjale que haga su vida. El abogado ni qué decía. Justamente, ¿no? El acceso a la justicia ha venido siendo tan difícil de alcanzar por las mujeres, tan negada o tantas veces, por los criterios y estereotipos que tienen los jueces y juezas. Nosotros vivimos en una sociedad culturalmente machista y el machismo invade todas las instituciones. Y a la hora de aplicar la ley, no dejamos los criterios con los que hemos sido formados, que son tradicionalmente machistas. Ha sido muy difícil, aún siendo ayacuchana, contar con el apoyo de las personas de mi ciudad, de mi tierra. Hay gente que cree que yo estoy equivocada y que no debía haber denunciado, nunca debía haber dado la cara respecto a lo que me sucedió, porque el hacerlo me convierte en una mujer sin moral. Normalmente se suele trasladar muchas veces la responsabilidad a las víctimas y eso es muy triste. Las mujeres no tenemos las víctimas, las mujeres no tenemos por qué sentir vergüenza. Vergüenza deben de sentir nuestros agresores. A mí me parece espectacular de que mi caso no haya quedado solamente como un registro particular o individual, sino que desencadenó de que también se conocieran otros casos. El campeonato es, ninguno haces mal. Sentir el respaldo de que si aún le habían hecho daño y de que había una gran multitud de personas que se solidarizaban contigo y que además estaban ahí, presentes físicamente, apoyándote y exigiendo lo que nos corresponde. Era espectacular. Fue muy lindo. Fue muy lindo.